Seguimos fuertemente con el operativo de vacunación. En esta semana estamos avanzando en población sana, que eso es lo interesante. Estamos en el grupo 55 a 59 años sanos y ya a mitad de semana en el grupo 50 a 55. Es decir, vamos a bajar hasta 50 años en el transcurso de la semana. A la vez que estamos colocando estas primeras dosis, estamos colocando segundas de AstraZeneca, que sabemos que tiene que ser llegando a las 12 semanas. Esto es una fuerte recomendación que vino desde Reino Unido y también desde la CONAIM. ¿Por qué? Porque se ha visto que llegando a las 12 semanas el aumento de anticuerpos es mucho mayor y la efectividad aumenta. Entonces, ese es el momento de la segunda dosis. ¿Qué más estamos vacunando? Segunda dosis de Sputnik. Estamos recibiendo en el día de hoy primeras de Sputnik y segundas. Esas segundas también se van a colocar en aquellos que están llegando a las 12 semanas de colocación de la primera. Llevar tranquilidad que están llegando los turnos. Algo más a comentar es que el día viernes hemos dado para esta semana 120.000 turnos que se suman a los turnos dados previamente y que van a sumarse a estos las vacunas que llegan en el día de hoy y en esta semana. Ha sostenido una gran aceleración en el último mes y medio, te diría. Va de la mano de varias cosas. Primero, la llegada de vacunas. Es básico tener este insumo. Segundo, la gran adherencia que hoy tenemos de la población a las vacunas. Recordemos, porque hay que poner en contexto, nosotros comenzamos a vacunar 29 de diciembre y allá por enero nos costaba mucho conseguir los brazos para inocular. Todavía había resistencia. Hoy, por suerte, ya se sabe que la vacuna es segura, que genera anticuerpos y hay gran adherencia de la población. Entonces, el balance es que de esa población objetivo inicial de 1.200.000 personas, el 83% ya está vacunado. Y estamos ya avanzando sobre eso que no era objetivo, pero que debe vacunarse, que es la población sana entre 18 y 59, ya en el rango de 50 a 59. Es un gran avance. Y también comentar que todo este tiempo nos permitió aceitar el mecanismo de manera tal que estábamos en 35.000 dosis diarias y ya podemos subir a 40.000 dosis diarias.